Móvil de emergencia El fallecido, identificado como Francisco Javier López Paquedano de 40 años, según sus parientes, cayó en una terrible depresión por el desaparecimiento de un hermano y para disimular la pena buscó refugio en el vicio del alcohol que terminó con su existencia. Parientes de la víctima muy tristes en el Centro Médico Forense Capitalino manifestaron que el hermano del ahora fallecido, identificado como Nelson Omar López Paquedano de 41 años, desapareció hace unos dos meses en la colonia Ciudad de España y no se sabe nada de su paradero. Anoche, mientras esperaban para reclamar el cadáver de Francisco López Paquedano, también les angustiaba el desaparecimiento de Nelson López Paquedano, de quien nadie da información de su paradero. Agentes asignados al 5º Batallón de la Policía Militar del Orden Público, continuando con presencia las 24 horas del día en la colonia El Pedregal de Comayabuela, requerían esta madrugada a conductores que transitaban por el sector. Con el fin de contrarrestar el trasiego de drogas, armas o la circulación de antisociales, los agentes con presencia permanente en el lugar dicen estar como un equipo de reacción para brindar apoyo a la población que así lo requiera. En nuestro monitoreo por diferentes calles y avenidas de la capital, la SIDE solitaria lucía la ciudad durante la medianoche y madrugada de hoy martes. Muestra de ello fue reflejada en la emergencia del Hospital Escuela Universitario, donde se vivía una relativa calma en cuanto a los ingresos por hecho violentos. El personal del Cuerpo de Bomberos realizó los rutinarios servicios de ambulancias en atención a pacientes por diferentes enfermedades comunes. Asimismo, agentes de la Policía Nacional realizando un servicio social, también brindó auxilio con transporte hasta la urgencia médica. Anoche varios miembros del ejército pertenecientes al 11º Batallón de Infantería lograron la captura de un joven con una pistola de juguete que intimidaba a las víctimas a quienes despojó de dinero y celulares y otras pertenencias en el Boulevard Centroamérica de Tegucigalpa. El capturado fue identificado como Dilmer Antonio Valladares, de 30 años, de oficio albañil, originario del municipio de Ojojona y residente en la colonia Zapote Norte de Comayagüela. El informe en poder de las autoridades revela que el capturado fue sorprendido asaltando con una pistola de juguete a la altura de Plaza Miraflores en esta capital. Varios miembros del ejército que se encontraban en la zona fueron alertados por las víctimas, a las cuales ya les habían despojado de dinero en efectivo y otras prendas personales. Luego de su captura, Valladares fue llevado a la oficina técnica de la Policía Militar, quienes lo pusieron de manera rápida a la orden de la Fiscalía de Turno, acusado por el delito de robo en perjuicio de testigo protegido. Con las imágenes de Omar Solorzano y el apoyo de mi compañero Amaury Ojara, finalizamos nuestro recorrido a bordo de la Móvil de Emergencia de HCH. Buenos días. Móvil de Emergencia Móvil de Emergencia